Palumno, ¿Dónde? ¡Vamos! Vamos ¡Agua está, dos, tres! ¡Agua está! ¡Agua está! ¡Rere, rere, rere! ¡Dale, Tupía! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Ah, charrás! ¡Es solo la primera! ¡Tobiles! ¡Ahí lo bueno en esta paleta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí se mató! Les viniste a poder aquí, chaval. La gente se metía en el medio. La llorra... ¡Ay, no, no! ¡Sí, ok! ¡Era acá, allá acá! ¡Suscríbete al canal!